Si la disco somos los que quieres escuchar, dale hasta abajo, hasta abajo Dale mami, mueve tu cuerpo, no te eches para atrás, mueve tu cintura y no te detengas Hasta abajo dale mas, me encanta tu cuerpo, dale mami baila lento, dale mami tu tienes el talento Dale mami baila lento, me encanta tu cuerpo, dale mami baila lento, si tu sabes que tienes el talento Dale mami baila, bailalo Dale mas, hasta abajo, hasta abajo, dale mas, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo Antes te di, la disco te encendía, hasta yo un hilero la gente lo pedía Una chica conmigo sonreía y bien suelta se agogía Le sugería que si quería, para ella yo cantaría Yo la cogía, la seducía y bailando al oído le decía Dale mas, mientras me la perreaba yo le decía Dale mas, la cogía, la cogía Dale mas, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y la cogía, mochipando al allá, mochipando al allá, hasta abajo Y el trapela perreaba yo baila loh Y bien suelta, y bien suelta Y bien suelta se agogía Baía, y bien suelta Baía dentro, hasta abajo Si en la disco somos los que quieres escuchar Dale hasta abajo, hasta abajo Gracias por ver el video